Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, el Barça femení acaba de vencer 5 a 1 al Villarreal en esta jornada número 23 de Liga F con muchísimas cosas para destacar, la vuelta de Yana Fernández, los 200 partidos de Patri, un segundo tiempo espectacular, así que vamos ya mismo con todo. Gente bella, gente hermosa, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Flepe Futbol Fem, el Barça femení acaba de vencer 5 a 1 al Villarreal en esta jornada número 23 de Liga F allí en el Johan y fue un partido que la verdad el primer tiempo fue un poco más trabado, pero el segundo fue una cosa de loco. Fíjate los goles, gol de Pina en el minuto 33, nos íbamos 1 a 0 al entretiempo, después marcaba Maquina en el 55, después Rolfo en el 63, Alexia de penal en el 70 y doblete de Salma Parayuelo en el 74 y en el 82. Los goles de Salma que fue elegida oficialmente MVP, MVP Mau del partido, entonces Salma, pero fue una locura el gol de Rolfo que vino como una especie de centro chut, como solo la frioneta puede hacer y se termina metiendo en el arco, fue una locura que nos sorprendió a todos. Después el gol del penal de Alexia que estuvo muy pero muy bien definido, que ya ella venía haciendo una jugada que la venían bajando con falta porque realmente estaba brillando, Alexia estaba imparable y después el gol, mi favorito fue el primer gol de Salma que viene de una jugada colectiva entre Vicky López, Alexia, Aitana y luego la definición genial de Salma que suma 17 goles también en Liga F y le viene a competir el Pichichi a Hansen, o sea que lo del Barça es una auténtica locura la máquina de meter goles que es este equipo, pero como les cuento mi gol favorito fue el primer gol de Salma porque fue una jugada colectiva espectacular, la definición estuvo buenísima también pero la jugada fue realmente, realmente bellísima. Vamos a hablar fuertemente de la dupla Aitana-Alexia porque hoy se entendieron de maravilla me encantó como se combinaron las dos, pero primero vamos a repasar un poquito los 11 es un poquito la ficha técnica rápidamente porque el Barça dio bastantes descansos en el día de hoy Paños estuvo allí de titular, Bruxt, Martina, Torreluci, Alexia, Patria, Aitana, Pina, Salma, Bruna este era el 11 del Barça, ahora vamos a repasar los cambios y el Villarreal salió con un 4-4-2 con Carbonell que tuvo muy buenas atajadas, Carbonell en el arco Lara, Cubedo, Campo, Nerea Pérez, Bicho, Paola, Sol de Vila, Romero, Lucía Gómez y en punta Tere Morato con Maquina, ese fue el 11 del Villarreal y los cambios del Barça en el 60 Rolfo por Bruna, Vicky por Pina y en el 71 Walsh, Mariona y Yana por Lucy, Bruxt y Martina como les cuento, la vuelta de Yana Fernández que también estuvo allí en zona mixta atendiendo a los medios que estaba muy pero muy contenta y por supuesto todos nosotros muy contentos también con la vuelta de Yana Fernández después de aproximadamente unos 4 meses de baja, así que es genial volver a contar con Yana y esto que ven aquí, varios descansos, descanso total para Engen y para Irene la pareja de centrales hoy pudo descansar así que bien, y Rolfo que entró un poco después también tuvo descanso parcial Walsh, Mariona, descanso parcial, así que bienvenido sea quiero decir que ya desde que entraron a la cancha Vicky y Rolfo la historia cambió muchísimo cuando fue el empate, cuando fue el gol de Maquina, este 1 a 1, a partir de allí ya el Barça cambió muchísimo pero sobre todo con la entrada a la cancha de Frido y de Vicky López que realmente cambiaron la historia del partido una liga súper encaminada para el Barça, así que hay tranquilidad y hay que decir que el Chelsea va a llegar, recordemos que tenemos semana de Champions el próximo partido es el sábado 20 contra el Chelsea en Montjuic y el Chelsea va a llegar mucho más exigido porque mañana juegan la semifinal de la FA Cup contra el United y van a tener que salir con todo ese partido porque la tía Emma se puede llegar a quedar en nadaplete, o sea, si no encamina la FA Cup la liga la tiene muy peleada con el City y Champions contra el Barça se le puede complicar mucho la historia a la tía Emma Hayes así que me dijeron también que, no lo chequeé, pero me dijeron que juegan partido en tres semanas también y como les digo, todos los partidos que le quedan al Chelsea son todos importantes así que llega mucho más exigido el Chelsea a Montjuic vamos a ver este, y el partido entre semana que tiene el Barça la siguiente semana contra el Levante de las Planas estoy segura que va a poder jugar con un once súper 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 rotado y con tranquilidad porque, como les cuento, la liga del Barça no está comprometida ni mucho menos, está muy 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 encaminada así que, atentos a esa diferencia entre cómo va a llegar el Chelsea y cómo va a llegar el Barça a semis de Champions vamos a también destacar un poquito de este partido bueno, lo de la Vuelta de Llana que ya se los conté yo hago mucho hincapié en la dupla Aitana-Alexia porque realmente hoy jugaron muy bien jugaron juntas de una manera brillante las dos ganadoras de Balón de Oro Alexia se la veía muy contenta también después de este partido estaba muy 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 feliz Alexia se la ve realmente muy bien así que buenísimo y todo el equipo en realidad funcionó muy bien pero sobre todo el segundo tiempo fue una auténtica belleza de este equipo voy a repasar rápidamente las estadísticas y a contrastar un poquito mi opinión con alguna que otra opinión del chat acá tenemos este posesión 77% favorable para el Barça 23 tiros del Barça, 1 del Villarreal a puerta 11 del Barça, 1 del Villarreal básicamente el del gol precisión en los pases 87% del Barça 60% la precisión en pases del Villarreal tiros de esquina 8 del Barça, ninguno del Villarreal falta 5 contra 4 y una sola tarjeta amarilla que le sacaron a Patri por cierto a mí el arbitraje me pareció bastante malo bastante malito pero es un poco lo que suele ser no solo en Liga F en general en fútbol femenino el tema del arbitraje es un tema a mejorar pero bueno una sola tarjeta amarilla entonces allí para Patri y nada decir que cuando íbamos uno a uno ya había alguna gente en el chat como siempre poquitos tengo que decirlo pero que ya estaban diciendo no que qué mal que urgente los cambios que no puede ser que pin que pan y parece ser que no conociéramos al Barça femenil ya sabemos cómo es el Barça cuando dice uy estamos empatando hay que para ganar hay que poner más ¿qué hace el Barça? va y pone más o sea en este sentido no necesita no necesitan las jugadoras que haya gente en las redes diciendo qué desastre cómo puede ser que vayas empatando así no nos va a ir nada bien en Europa así no necesitan eso porque ellas saben muy bien que la cosa está uno a uno en el Johan y que tienen que meter más goles para ganarlos o sea si hay alguien que lo sabe bien son ellas entonces mucha gente comenta como si no supiera realmente de qué se trata el Barça femenil el Barça femenil cuando tiene que poner pone estamos hablando de un equipo que le dio vuelta el partido al Wolfsburg iba perdiendo 0-2 final de Champions League estamos hablando de un equipo con mucho carácter un equipo muy consolidado entonces antes de que panda el cúnico como diría el Chavo del 8 recordar eso tenerlo muy 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 presente para mí la MVP de este encuentro aunque jugó muchos menos minutos que no sé Salma que lo recibió oficialmente para mí la MVP de este encuentro es Rolfo para mí Fridolina Rolfo realmente aunque ya les digo entró como les contaba recién no me acuerdo en qué minuto les dije en el 60 entró en el 60 pero aún así realmente lo de Rolfo es una absoluta locura y me encantó la dupla Aitana Alexia que estuvo de lujo déjenme en la caja de comentarios qué les pareció este partido cuál es su jugadora destacada no olviden dejar ese poderoso like suscribirse si todavía no lo hicieron y nos vemos directamente porque mañana domingo tengo una jornada laboral en el mundo 3D que ni te cuento así que nos vamos a estar viendo directamente el lunes el lunes pospartido en vivo y en directo con todo lo que siempre hacemos y por la noche 20 horas de España mega tertulia increíble mega tertulia de Champions con Nago con Cristo Villa con L con Marc Andrés y Sanz con Marcos Foodfem con Laia Cole también así que va a estar genial lo del lunes no se lo pierdan termino el video diciendo un éxito rotundo el estreno de la camiseta con el logo de Karol G realmente un éxito absoluto este logo esta camiseta con el logo de Karol G ahora sí gente hermosa los leo en la caja de comentarios les mando un abrazo enorme chau chau ¡Gracias!